¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que éste y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. ¡Muchas gracias! Hola chicos, soy Hedier y bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Recuerda suscribirte, activar la campanita, un like, un comentario, esas cosas que son gratis y ayudan mucho a este canal He publicado otros dos vídeos anteriormente a este nuevo episodio de Kingdom to Crowns por fin con el DLC de Northlands que le tenía bastantes ganas en el de tierras nórdicas que incluye un montón de contenido nuevo y me está encantando, ¿vale? por si queréis verlo y también un nuevo indie, un vídeo de primeras impresiones de un metal, un indie español que está basado, inspirado y es un homenaje a un grande de todos los tiempos que es Metal Gear un juego con muchísimo humor, con unas mecánicas muy guay, muy divertido la verdad me lo he pasado muy bien con ese juego seguramente lo siga y os invito a verlos, ¿vale? los, pues eso, dos juegos publicados antes que este le dais a la parte de suscripciones y veis los vídeos, ¿vale? ya está así de sencillo hoy vamos a hacer una run ah, por cierto, feliz navidad mira que bonito la pantalla de inicio es un mod, ¿vale? voy a hacer una run con Tainted Satori ¿vale? así cerramos ya el personaje y empezaremos con otras cosas me encantaría hacer un reto en Aisa que ya os plantearé mañana o pasado en un vídeo nuevo a ver qué os parece, ¿vale? vamos a jugar con Tainted Satori parece que va en silla de ruedas me habéis estado explicando que Satori es un personaje, pues eso, del juego Tohu que es un bullet hell y es un personaje que tiene el poder de ver el futuro o algo así ¿me habéis dicho? algo de eso ¿vale? que tiene el poder de ver, leer la mente leer la mente o ver el futuro algo así me habéis comentado, ya no me acuerdo lo leí hace una hora en los comentarios pero no, ya no me acuerdo empiezas con placebo y candy heart, ¿en serio? dos de daño, dos de vidas bueno, hagamos una run rápida con este personaje y pecar a que va en silla de ruedas de verdad va en silla de ruedas ¿por qué? eh, eso es muy turbio, ¿no? esto es... ¿qué pasa? he ganado daño loco espérate, ¿acabo de atropellarles? ¿qué? o sea, el personaje atropella ¿pero en qué momento? porque se va cargando una barrita mira ¿y qué pasa si llega al final? ¿soy inmortal? ah, vale simplemente se se refresca la duración, ¿no? está bastante jocosa, ¿eh? es original esta mecánica es original pero claro no sé por qué está en silla de ruedas el personaje Tainted me imagino que vosotros sí ¿sabes? los que conocéis el juego sí lo sabréis estará en silla de ruedas por alguna razón, ¿no? au qué fuerte, tío esa mecánica nunca la había visto ¿eh? lo que... la silla por detrás tiene muy poquito detalle no parece siquiera una silla de ruedas de frente sí pero por detrás no ¿cuánto quitará a los enemigos el atropello? o sea Satori el personaje que atropella a los enemigos, ¿no? en silla de ruedas es muy turbio jamás había visto un personaje en... así Quints vale Quintillizos no es de mi del todo agrado pero tampoco es que sea una mierda, ¿sabes? creo que si cambió de dirección también se jode la carga qué cosa más turbia, tío pero me gusta es una cosa hiperturbia pero me gusta, ¿eh? mira, además empiezas con Candy Hard que te va aumentando la velocidad bueno, la velocidad las estadísticas lo cual no está nada mal no encontro la tienda tengo que ir a buscarla mira la, mira la, mira la loco, esto es una locura aquí está la tienda jumper cables podría podría robármelo mira la ¿me deja alguna habitación? oye, pues hará sinergia con ¿cómo se llamaba el objeto este? ¿era Virgo? no, Virgo no ¿sagitario? no me acuerdo cuál era el que corrías un montón que ibas ganando velocidad coño, no lo vi venir ah, y puedo entrar gratis me imagino, ¿no? imagino yo que puedo entrar aquí gratis a ver pude entrar gratis papito está roto este personaje mira ¿a suena como un bofetón? no, voy a abrir en placer voy en placer a ver, o sea que para salir simplemente cargo y salgo ¿sabes? me encanta uróboros no me puedo llevar uróboros ni de coña vamos bueno qué porquería de cosas vale me gustaría llevarme esto me hago daño vamos a hacer un poquito de min max bien, ¿no? ah, espera un momento no, ya está no, coño suelta suelta eso y también gana velocidad de movimiento se desplaza más rápido es idea mía voy a entrar a dar un bofetón al boss toma quita bastante o sea, el atropello ese quita un montón mira uy, Dios mío uh, el sintol papito qué personaje más raro ¿por qué te hacía ruedas? bueno, lo sé pero ¿por qué no? ¿por qué no? a ver, no voy a jugar nunca a Touhou o sí ¿merece la pena jugar Touhou? es un buen juego toma, tonto porque como merezca merezca la pena igual me los me los juego todos no puedo entrar aquí no puedo entrar allí no puedo entrar allí tampoco no puedes parar de moverte para no perder el bufo mira aquí haz así papa ¿quién más? toma ¿quién más? toma esto está está roto tío lo cargas a tope y así pues le atropellas varias veces uh, la percha qué guay vale, no puedo entrar allí tengo solo dos corazones o sí puedo no sé si entrar con solo dos corazones si sale un brimstone o algo así no va a poder cogerlo y pierde la probabilidad de pacto nada, pasó tan, tan, tan me sacamos una cosa y es esto, ¿no? pam y pam uno de velocidad de movimiento me ha dado ¿en serio? un poquito de daño un poquito más de daño candy heart tenía límites o sea llegaba a un punto en el que no te daba más porque no me acuerdo es Dios esto me lo paso muy bien atropellando bichos es muy divertido este personaje qué clase de sinergias tendrá tendrá birthright la verdad que me gustaría saber si tiene birthright luego lo invoco bueno herir no tengo bombas ni tengo nada no 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 Pues nada, tío, no puedo entrar ni en tiendas Ni en tesoro No puedo coger bombas, no puedo hacer nada Me piro, eh No quiero gastar tampoco las monedas En la máquina Nah, me voy ya, me voy ya, me voy ya Eh, qué personaje tan divertido Es Jesucristo Es Jesucristo Qué poquito de daño Venid aquí, anda A ver, tampoco hace falta utilizar el poder siempre, ¿no? Puedo quedarme quietito A gustito Me van a pegar y me van a quitar el pacto You little fucker Vale, no ha ocurrido, nice Aquí tampoco puedo entrar, joder No puedo, es que, tío Consumibles, por favor Uf Ah, que soy inmune a los pinchos Claro Tiene sentido Voy en silla de ruedas Uy, qué grande es este bicho Hola Qué grande es, por favor Nunca lo había visto tan grande Bueno, abres otra vez O te lo explico Gracias Soy inmune a los pinchos Ah, tiene todo el sentido del mundo Ser inmune a los pinchos Uh, casi me da Toma Ahí Uh No El pacto, tío Ah Me ha pillado yendo muy lento Ah Bueno, esto Nice Porque ahora puedo hacerme daño Ahora puedo hacerme daño Quitarme algo de vida Pero aquí no puedo Hay un montón de vida por ahí tirada, eh Vale, que me hagan daño Buen ítem el candy hard, eh Lo que yo Yo creo que tiene Tiene tope El candy hard No sé cuánto es Pero creo que lo tiene Espérate Bueno, va a llevármelo también Olé Oye Oye, eh ¿Por qué no me dan consumibles, tío? ¿Por qué no me dan bombas ni llaves? ¿Será que el personaje no puede tener de eso? Ah, vale Ya sé, el personaje no puede conseguir ni bombas ni llaves ¿Qué está pasando? Toma Nice Lo que cuando aceleras con esto No No se refleja la velocidad Tontito Au Magic skin Ah Odio y me encanta este objeto a partes iguales, eh De verdad te lo digo Lo odio y me encanta Espera No puedo quitarme la poca vida que tengo, tío ¿Cuáles pueden ser las sinergias de este personaje? Si es que las tiene, claro Me imagino que cosas de velocidad de movimiento, ¿no? Quizá cuanto más rápido te muevas, más rápido cargas el poder Sumtorium Me gusta Me gusta el Sumtorium Pero dejar el placebo Vale, sí Ya le he empujado el placebo Ematémesis Ganamos un poquito más ¿Cómo puedo quitarme vida? Vale Ah, sí, puedo quitarme vida con el Sumtorium Soy imbécil Algo así Eh, porque uno es chiquito Porque uno es súper chiquito Uh, phd, maravilla Rango Me puedo llevar suerte hacia arriba Vamos a reventar la máquina Que no quiero robar, tío Voy a llevar esto Me gustaría llevarme esto también No, me han matado a uno Es que los cosos estos Por favor O sea Quedáis en vuestros sitios, ¿sabes? Vale, pero ya estaría ¿Por qué se vuelven pequeños? No lo entiendo Bueno, da igual, ¿no? O simplemente es como un skin o algo Porque creo que tengo un mod Que me da diferentes Hostia, la silla El personaje No lo he visto O sea, el aspecto No lo he visto ¿Por qué se mueven tan lento, tío? Míralo ¿Dónde está? Ah, ya lo he perdido Ah, pero es que se mueven muy lento, ¿eh? ¿He escuchado un cofre? ¿Puede ser? Nah, soy imbécil Sin más ¿No hay planetario? No No, sí que se vuelven pequeños, ¿eh? Buenas, heres Párate, puedo entrar gratis Nah, para no llevarme nada ¿En serio? Bueno, una llavecita está bien Estos cabrones son súper fuertes, ¿eh? Los odio bastante estos enemigos Joder El sumtorio no me vale de nada, ¿eh? Se me mueren rapidísimo What? Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, ¿eh? ¿Qué es esto? Temperance 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 teniendo El PHD Worth it La verdad Ah, igual se hacen pequeños Con el daño recibido Se van haciendo más pequeños A medida que reciben daño Puede ser Me llevo esto Un poquito más de daño Voy a llevar esto también No, no, mira Se van Con el tiempo Se van haciendo más pequeños Qué extraño, ¿no? Joder, qué mierda Me va a sofia de ítem Joder Joder Voy todo follado ¿Quién queda, coño? Ah, quedaba uno por ahí Mira esto que ha roto Jajajaja Míralos Ya son chiquititos Están como podridos Están como podridos, tío No entiendo, pero vale Venite a mí Ahí Hostias O sea, no entiendo Por qué se pudren Si es una cosa Deliten O es un nerfeo Que le han hecho Los Blood Clots No, pero el del trinket No se pudre El que sacas con trinket Se mantiene bien ¿Los he perdido ya? ¿Los he perdido ya? ¿Vale? Ah Bueno, puedes hacer que se la coma Porque no quiero gastar las bombas OLE Safety pin Toma ¿Por qué no? ¿Por qué no es tan divertido de jugar? Toma Es como un carrito Carrito de choque Toma Es como un carrito de choque ¿Sabes? Está muy divertido Coño Quería ver la imagen Es que siempre Siempre me salto Esa pantalla, tío Instantáneo La verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Eh, la Modeling Clay Si tuviera Rock Button Ya habría roto La partida Ahí Joder OLE Bueno Ahí, caos quietos ya Pesados Tarararán Ah, el Beats Ride Tengo que activarme el Beats Ride A ver si hace algo en particular Coño Coño Cuánta vida Cuánta vida azul tengo Que no me la quitan con nada Toma Toma, atropellado Fabilado Me encanta No, pues el personaje en sí está roto Con el Candy Heart Está genial La verdad El personaje está genial Papel es el divorcio Maravilloso No Está El personaje está muy bien Bastante Joder Que no veo Pero por qué me salta todo el rato eso Y quiero ver Beats Ride ¿Vale? Voy a ponerme The Mine Voy a ponerme Beats Ride ¿Qué hace Eddie Beats Ride? Jesus, take the wheel Más velocidad de movimiento sin más Coño, 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 coño Ah, que derrapo, derrapo No Eh, no puedo parar Ahora Cuanto más rápida voy No puedo Son cada vez más y más pequeños los fetos Yo creo que llega un punto en el que desaparecen, ¿no? Jesus, take the wheel Me las ha matado Mmm, Petro Me gusta Ah Pero Eso sí me hace daño Las paredes de pinchos, sí O sea, las rocas de pinchos sí me hacen daño Uh Why not Pam, 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 pam Ah, bonito Eso es un mod también ¿Veis las caras de los chambos? Vale un montón Hasta luego Eh, ¿hay una roca marcada? Creo que hay una roca marcada, ¿verdad? Bueno, pues nada Cuando quieras, ¿eh? Pues nada Media hora hasta que me han dado y perdió el pacto Perfecto Sí, roca marcada Tengo cinco tier de ley ya Eh, ¿puedo entrar aquí? Vale, tú no más y entro, ¿eh? Jesus, take the wheel Cae, 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 cae Toma Voy muy rápido, voy muy rápido Esa es la polla Eh ¿Por qué me ha pinchado esto? Eh, ¿por qué me pincha? ¡Qué falso! ¿Qué era esto? El Tiny Sack Ah, ah, vale Esto era el Pickups Alive Se da un 15% más de probabilidad De que aparezca un Pickups Alive Es verdad Me lo llevo Why not Un poco pocho, pero Toma Es muy fuerte este bicho, ¿no? Este boss Ah, me da igual Son bastante fuertes los enemigos de este piso Los bosses Vale, The Cage A tu casa Pom, 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 pom Es Dios el personaje, ¿eh? Joder, pero es que llega un punto que resbala Mira, 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 mira Lo que resbala Para Detente Ideal Uh Uh Schoolback Merece la pena, ¿eh? Uh, The Gift Y uno de estos Uy, la Biblia Eh Esto funciona con The Gift Te das dos regalos La batería negra y The Gift Funciona? Nunca lo he probado Nunca lo he probado, la verdad Vale, vamos a llevarnos esto Esto A ver, puedo comprar Más activos en la tienda Por Dios ¡Socorro! Ahora A ver Ah, no, que se ha roto Buenas aires Es que Que los Blood Cloth se queden por detrás Así Me dificulta mucho las cosas, tío Hostia, que era ya Mierda Hostia, pues aquí es difícil, ¿eh? Joder, Gerier Hijo Eh Va a llevar esto, evidentemente ¿Y aquí qué hay? No Heartbreak Ese nos salvó la run con Diaco Biesao, ¿eh? El puto Heartbreak Es la leche Vale, pues aquí me puedo morir pronto, ¿eh? Porque tampoco puedo echarme a correr Mierda No sé qué me dio, la verdad Creo que la cara está Me voy a morir Pero no importa Tampoco tengo buena sinergia, ¿eh? ¡Hostias! ¡Mírala! Vale, me he muerto, macho Pero es que no quería A ver, no quería morirme, evidentemente Quería avanzar un poquito más Pero No tenía buena sinergia No tenía buenos ítems El Blood Cloth No me funciona con este personaje Porque acelera demasiado Es una locura Oye, pero muy divertida, ¿eh? La Satori esta Los huevos Me ha gustado un montón Por cierto, el mod de Navidad ¿Cómo se llamaba? Christmas Theme Title Screen ¿Vale? Por si lo queréis poner vosotros Que es este de aquí Ahí saco el gorrito de Navidad Y demás Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo, bueno, un tanto corto Divertido Quería probar simplemente el personaje Y a partir de mañana Os voy a proponer un reto ¿Vale? Para darle un poquito más de dinamismo A la serie de Isaac Y espero que os haya gustado el vídeo Recordad ver los dos vídeos anteriores Un besito Venid a Twitch Que tenéis el enlace en la descripción Y poco más Chao ¿Dónde está el botón? Aquí Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende A más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!